Hola Vic Muy buenas noches Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, acá estamos, brillando Me parece muy bien Bueno, tu momento para nominar, te escucho Bueno, primeros dos votos se los voy a dar a Virginia ¿Motivos? Más por afinidad, dentro de todo nos llevamos cordialmente Pero bueno, hay cositas por ahí que no me gustan de ella, hacia los compañeros, hacia mí Por ahí no las... Por ejemplo No las cambia, tipo bueno, bardear tipo con que le das con la comida O la otra vez, por cuestiones del súper, dijo, ella tiró una cosa Yo le contesté obviamente, después dijo que era un mal compañero, tipo adelante de todo el mundo Que nada que ver, la gente sabe que soy re buen compañero, es con todos Quizás no me conoce demasiado, por eso yo trato de que me conozca, me acerco, la ayudo con el balde La ayudo con el pie, la ayudo con... y tipo, bueno No le interesa mucho o no le copa Yo la traigo con nosotros todo el tiempo, pero bueno También tiene que poner más de ella, ¿no? Supongo que es así También podemos poner un poquito cada uno Por eso Tu próximo Ay, el próximo, Dios es... Bueno También Por afinidad Se lo voy a dar a Bautista Por afinidad Tipo, siento que está todo bien, pero por ahí no, ¿viste? Siento que no hay... no sé Con el tiempo supongo que tendremos un poco más de confianza, pero por ahora no Veo cositas por ahí que hace o que dice que no me copan mucho ¿Me aclaras un poco? ¿Qué tipo de cositas? Sí, tipo... Jodas, ¿me entendés? Hacia mí Como la otra vez Que tiró, que ponía los pies arriba de la mesa Tipo, vení, decímelas a mí Primero en privado Si no te gusta algo Tipo, no lo tires adelante de todo el mundo Porque ya sabemos para qué es eso, ¿no? Para generar algún conflicto Que yo no lo hago con nadie, eso Y no me gusta que me lo hagan Y así más cosas que ahora no se me vienen mucho a la cabeza Pero tengo como eso O que me señalen con el dedo, ¿viste? Tampoco me gusta mucho Yo estoy acostumbrado, obviamente, que me señalen con el dedo Pero tipo, cuando me le dan toda la mañana Que me dicen, tengo que decirte Ay, bueno, tipo Después lo hablamos tranqui cuando nos asesunemos O en otro momento Bueno, y esos son como... Esos son mis motivos Perfecto Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Los amo Un beso gigante Que tengas una linda noche Gracias Adiós Hola, buenas noches Muy buenas noches Buenas ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias Bueno, Zoe Tu momento para nominar Te escucho Bueno, mis primeros dos van a ser para Virginia Porque siento como que no se pudo soltar en la casa No la está disfrutando Siento que se queja mucho Nada, es como que... Desde que llegó Estuve viendo O sea, observándola A ver si se relajaba O si se adaptaba Y... Nada, ahora Como que digo, bueno, ya está O sea Ya pasó un buen tiempo Y bueno Por eso van mis votos para ella Y... El segundo es para Juliana Porque... Siento que hoy va con muchos votos Y va a estar en placa Y si no, Agustina la va a meter Mañana Y también Hace mucho no va a placa O sea, quisiera ver Qué onda Eso Perfecto Muchísimas gracias Bueno, a vos Que tengas linda noche Igual Un beso Bueno, comen la manzana Tranquilo ¿No les parece ver algo raro Comer la manzana La manzana Lo que me parece raro Es que vos Sí Laves la manzana Con un vaso de agua En tu cama Y mojando la alfombra Yo estuve prestando atención A ese rincón de tu habitación Al lado De tu mesa de luz Y creo que un chiquero Es más limpio Si querés pedirle ayuda A alguno de tus compañeros De habitación Me parecería adecuado Sí Para que la habitación Quede impecable ¿Sí? Vale Y en especial Quiero que quede impecable El sector de tu cama Bueno, dale ¿Quedó claro? Dale, bueno, ahora Necesito la colaboración Sí, querida De Todo lo que pueda Ayudarme A ganar Aquí Se va a volver a dar la pieza Porque está hecho un desastre Dale No es el momento, Manza ¿Te llamaron por eso? Ahora no ¿Y vos por qué pensás Que me han llamado? Estaban en un cumpleaños Y no Así está la pieza Estaban en un cumpleaños Y no nos invitaron, boludo Este estaba ahí en tu ¿Qué es que nos tocó? En Venezuela yo no lo sé Pero de todas formas Es un mal olor 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 Boludo, ¿por qué hay un cosito de pochoclo? Que es una Interpol ahora, boludo ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tienes alguna pelusa? ¿Eh? No ves nada ahora, ¿eh? Por favor, señora Un mal olor Eche este jabón Un mal olor Para ese mal olor Atención, por favor Bautista Al confesión Muchas gracias Bueno Palabras a salta ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, un beso grande a todos los que nos están viendo a mi familia a mis amigos mis amigas la gente de Uruguay de Salta de Argentina de Chile de Paraguay de donde sea que nos vean les mandamos un beso grande y nada vamos arriba Hola Big Muy buenas noches Bautista ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias Me alegro mucho Bueno Noche de Nominaciones Noche de Nominaciones Noche de Nominaciones Te escucho Bueno Mis primeros dos votos van a ir para Emanuel Motivos Los motivos son claro Yo la vez pasada leí un voto a él porque dije que me daba desconfianza y que tenía una intuición de eso Y el otro día fue muy simple me alejé un ratito y dijo un comentario con muy mala intención en frente de gente de confianza que tengo en la casa que después me lo dijeron de hecho yo fui y se lo dije en la cara y me enojó mucho una persona que te alejás dos pasos y está hablando de vos o después estás con ella y también hace lo mismo con otra persona no sé no me gusta es una actitud que voy a votar hoy puntualmente por una actitud que tuvo y algo que hizo que me pareció que nada no me gustó ¿De qué comentario estás hablando por favor? Es un comentario que dijo me quiso como catalogar de una manera muy despectiva y fea no me acuerdo exacto que me dijeron las chicas me dijo después lucha furia me dijo algo así como cheto, rico ridículo y no sé qué un par de boludeces que no sé no sé por qué las hizo ni de dónde salió eso la verdad que no sé no entendí cuando me lo dijeron la verdad que me pareció no sé me cayó muy mal de hecho se lo dije en la cara después no sé qué había dicho y por qué lo hizo y me salió para cualquier lado no sé no sé Próximo Y el voto el segundo se lo voy a dar a Virginia Motivos La realidad Vir no tengo nada contra ella sí es verdad que es la última en entrar honestamente es la persona con la que menos tengo menos tengo afinidad no es como que yo siento que a ella todavía le cuesta entrar a la casa y no la veo como cómoda y bueno el resto de los chicos quieras o no vas agarrando un cariño muy grande y bueno me va a hacer básicamente por afinidad Perfecto muchísimas gracias que tengas linda noche Un beso grande a todos los que nos ven muchas gracias los queremos mucho y bueno abrazo nos vemos un beso a mi madre vamos a ver vamos a ver en un momento haber hecho tipo esto sí para entrar acá en arriba me tocó Alto Palermo Shopping me tocó Unicent porque siempre sí alto es una locura siempre tenemos nuestro ritual que me re sirve te guiaste por la intuición muy cerca Atención por favor te quiero Rosina ¡Vamos! 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 Bueno mando un saludo a mi mamá que la extraño mucho a mi abuela a mi prima Vale no me olvides vos Vale te amo te recuerdo todos los días a todo Uruguay a Argentina a las rositas que las amo a mis amigas y a todas las personitas que me están haciendo el aguante las quiero conocer a todas y a todos y bánquennos las poderosas esta semana ¡Vamos! ¡Los amos! Muy buenas noches ¿Cómo estamos Viv? Muy bien ¿Vos? Bien Bueno eso me alegra Bueno tu momento para nominar te escucho Bien mi momento las dos personas que elegí va a ser por estrategia por como quiero que se conforme la plaga esta semana debido a que estamos las chicas las tres en plaga te digo las dos personas por favor los primeros dos votos van a ser para Emma ¿Nombre completo? Emman ¿Motivos? Por lo que dije recién es a las dos personas que le doy los votos es por como quiero que se conforme la placa para esta semana más que nada para cuidarnos entre las chicas Segundo A Virginia un voto Perfecto muchísimas gracias que tengas una linda noche Te quiero Un beso Chao Hasta luego Mami cuídame a Mágica por favor extraño mucho a Mágica Te amo Mami te amo Dale Dale Estás en vos Bueno gente sé que los borcegos no tienen nada que ver con el outfit pero prometo próximamente estar mejor Saludos a mis hijas que las amo y las extraño con locura Saludo a mi papá que lo adoro y lo extraño Saludo a mis amigas y a todas mis seguidoras Hola Muy buenas noches Virginia ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Bueno Tu momento para nominar Sí Te escucho Bueno Lo voy a nominar los dos primeros votos para Martín ¿No te vayas? Un poco lo de siempre digamos es un gran estratega y nada y no quería que le salga la jugada le salió y bueno nada por eso no tengo grandes motivos todavía con nadie acá como para para nominar solo por por estas cosas Próxima Sí el segundo lo estuve pensando se lo iba a dar a otros del grupo este pero se lo voy a dar a Emma porque Nombre completo por favor Sí Emanuel perdón porque bueno no me gustaron algunas actitudes bueno cuando fuimos al súper me parece que después me dijo algo feo que no me gustó no me gustó ahora estos cambios este que tiene el lleva y trae que se yo no y por eso dije bueno le doy un voto perfecto muchísimas gracias no por favor que tengas una linda noche gracias un beso no matená no matená no matená no matená no matená no matená bueno gente nada el domingo votas juro besos a todos hijas las extraño mucho las amo nada es buenas noches muy buenas noches feliz día de los enamorados para todos muchísimas gracias igualmente para vos gracias ¿cómo estás? ¿cómo estoy? bien voy a estar nominada y si no estoy nominada por la gente o sea mis compañeros voy a ir a placa igual porque me van a mandar a vos así que nada voy a intentar votar por estrategia tratar de bueno de ver si puede funcionar lo que hablamos con Emma y con Lu pero bueno nada la primera persona que voy a votar sé que va a ser salvada y la segunda es por sumar un puntito más a lo que pienso que van a votar todos ok vamos con el primero por favor bien el primer voto es para Lisandro porque se comió mucho de milanesa pero si el primer voto es para Lisandro son dos para Licha y el segundo va a ser para Virginia va a ser solo un puntito para Virginia la verdad es que nada Vir supongo que ahora que tiene el pie mejor la está pasando mejor pero tuvo unas semanas bastante heavy la verdad que no me cae mal en absoluto Licha tampoco pero bueno nada vieron igual lo que pasó con Agos Agos hace bastante quiere ser parte como nada de jugar con Licha y yo la verdad que siento que me deja demasiado solo en la casa nada lo charlé con vos también grande y bueno creo que llegó el momento de las traiciones de las cosas que no van tuve una discusión muy grande me di cuenta que quiero jugar con él y sé que lo va a salvar por eso lo voto nada la verdad gente que me está mirando para mí es una decepción enorme yo sé que Cata está fuera y también lo está viendo también está viendo Chula y también siento que Lisandro absorbió mucho de mis chicas acá adentro se las lleva para él y bueno creo que Chula está fuera porque tuvo una charla con Licha también nada me siento sola igual estoy acompañada con gente la verdad que tratan de no dejarme sola me integran en lo más que pueden pero bueno yo voy a quedar nominada le voy a pedir a la gente que por favor me ayude porque estamos en una distancia de juego en el cual no me quiero ir te soy sincera no me quiero ir sería una re decepción irme ahora me gustaría estar entre los 10 jugadores y creo que hice grandes cosas en la casa y que me merezco quedarme ojalá que llegue a la final pero por lo menos llegar a los 10 sería lo correcto y sé que se viene una especie de ajedrez ahora así que todo lo que pase no me va a doler pero sí me está costando vivir un poco acá porque nada Agostino se dio vuelta como un panqueque y realmente su discusión conmigo me demostró en su mirada que me odia no, nunca me quiso todo eso que dice que me bancó un montón no, no me bancó se ve que me bancó porque no me aguantaba así que nada nada eso feliz día de los enamorados gracias por bancarme siempre gracias por venir a gritar por favor no vengan a gritar más porque no podemos responder porque si no nos nomina el hermano tenemos estamos hasta acá y quiero que sepan también esto que es muy importante yo tengo muchas sanciones y ya no puedo discutir exáger o sea muy fuerte con la gente no es que me apagaron ni nada por el estilo pero tengo que tratar de moverme en la casa de una manera mucho más humana y no agresiva esa es la palabra ustedes saben que nada perdón muchas gracias y que tengas una linda noche dale muchísimas gracias otro para vos y para la gente bueno no llegué con el tiempo muy buenas noches buenas noches gran hermano ¿cómo estás Martín? ¿qué tal? ¿todo bien? muy bien muchas gracias muy bien vamos a nominar ahora ¿sí? perfecto el primer voto va para Federico motivos motivos porque siento que quizás pueda ser votado en la casa entonces vamos a sumarle estos dos votos para quizás asegurarlo en la placa próximo próximo para Virginia motivos también por el mismo motivo creo que incluso va a tener más votos que Federico por eso en esta ocasión le di un voto muchísimas gracias que tengas linda noche dale igualmente muchas gracias abrazo bueno mi amor ahora sigo con esto gracias por tanto perdón por tan poco nada no veo la hora de abrazarnos y pasar muchos momentos lindos te extraño un montón un montón un montón mañana si me dan la guitarra o si le dan la guitarra a Bauti te voy a dedicar una canción o te vamos a dedicar una canción muchas gracias te amo mucho y en el otro extremo la tenemos Agostina que sigue apuntándole a Juliana a furia mirá porque todavía no fue al confesionario y recordemos que es la líder de la semana mirá estoy indignada vos acabaste de ver lo que hizo Juliana se cansó de hablar pero mierda la trató casi toda la semana de mentirosa porque según ella escuchó que gritaron Rosina mentirosa fue y le dio un beso de buenas noches pará salgo de ahí le fue y se le prendió a manzana dándole un abrazo después que lo recontra rebardió yo entiendo que puede ser un personaje pero puede llegar a tanto le puede dar para tanto se llegó a Emanuel a comer cuando se cansó de pedir la otra vez en la fiesta Emanuel en el 2009 lloró por Joel bueno en algún momento sos vos o sea convivimos 24-7 o ya sos falsa así ya no tenés no 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 como no tenés valores no no te juro que no lo puedo creer yo no tuve lo huevo para decir che quiero jugar sola es que en realidad yo lo pienso así yo realmente estaba jugando sola porque para ella yo no estaba jugando con ella yo sola fui la que creí que quedábamos ella y yo se agarró con manzana a los gritos mal lo trató de traidor y ella que es básicamente lo mismo o peor quiero que la gente vea eso no pido más que la gente vea eso siento que que si queda nominase pero tampoco quiero que digan ah esta se calentó por un día que le habló no 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 gente no es un día o sea tiene una maldad tiene una maldad yo no trataría mal a la única porque soy la única la única persona que siempre la defendió desde un principio del día uno me ha gritado en la cara alejate de mi si no te van a seguir votando me habló muy mal y yo le dije no a mi si me quieren votar que me vote yo me voy a quedar al lado tuyo se fue cata se fue chula y me seguí quedando al lado de ella es una desagradecida es una desagradecida tiene los humos muy arriba se cree que la dueña es gran hermano conmigo se la mandó con la gente que a mi me paga mal no no hay una vuelta atrás no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás decía Agostina que va al confesionario ahora vamos atención por favor Agostina al confesionario muchas gracias bueno solo le voy a decir que a mi hija que la amo y la extraño feliz amarentín te amo te amo y otra cosa gente por favor esta semana necesito que me ayuden se tiene que ir no queremos vivir más con una persona con una mala persona cero valores o sea basta que gane gran hermano una persona que juegue limpio no una persona de mierda buenas noches muy buenas noches Agostina ¿cómo va? muy bien muchas gracias bueno vamos a nominar por favor te escucho bueno primero voy a decir el motivo porque las dos personas que voy a nominar va a ser por el mismo motivo es solo por estrategia necesito que suban dos personas que yo considero que tienen aguante afuera porque necesito que voten a Juliana necesito que se vaya Juliana así que le voy a dar dos votos a Federico y uno a Martín solo por el hecho de que necesito dos personas más o menos fuerte para que para que la saquen a Juliana perfecto muchísimas gracias y que tengas una linda noche igualmente un beso afuera que se vaya un abrazo un saludo a mi familia a todos mis amigos a toda la gente que está viendo esto a toda la gente de Ramo Mejía espero que se estén divirtiendo vamos a ver que sale ¿cómo estás? hermano buenas noches muy buenas noches ¿cómo estás? bien todo bien bueno me alegro mucho bueno tu momento para nominar bien te escucho bueno la verdad que lo estuve pensando mucho con Agos de Líder hubieron muchas pasar muchas cosas esta semana peleas y pensé en muchas cosas pero me terminó decidiendo dándole dos votos a Virginia ¿motivos? la verdad que esta vez voy a nominar con los dos votos pensando en un poco en la afinidad de la casa un poco pensando en la última placa en cómo se están dando las cosas un poco en lo que veo en la casa lo que yo siento este pero bueno me sale así hoy pienso darle dos votos a ella y voy a darle un voto a Emanuel motivos con Emma está todo bien pero estoy pensando mucho en si Juliana queda en placa o no queda en placa dependiendo de la jugada que haga Agos mañana y a mí me gustaría que Juliana no quede en placa personalmente para ver qué pasaría mañana con ella digamos si es que Agos decide subirlo o no y ver qué pasa con la casa simplemente destinen los votos ahí por eso pero bueno no sé qué va a pasar no sé qué van a nominar mis compañeros así que espero vamos a ver qué pasa perfecto muchísimas gracias y que tengas una linda noche igualmente un abrazo buenas noches muy buenas noches cómo andás Big muy bien muy bien vos muy pero muy bien bueno muchísimas gracias por tu saludo y me alegro que estés muy bien muchas gracias bueno pero ahora es momento de nominar te escucho bueno voy a cambiar un poco la forma de cómo venía nominando en este caso voy a darle dos votos a Juliana quiero quiero ver qué onda si se cae en placa cómo puede reaccionar la gente por esta pelea que tuvo con Agostina y bueno también tener en cuenta que quería dirigir los votos esta vez a personas que quizás hacen mucho que no van a placa o que fueron pocas veces así que mis primeros votos son para ella próximo el segundo ya es más por afinidad ya vamos quedando pocos había pensado en votar a otra persona pero también viene yendo también la placa de muchos de que llegó así que voy a ir con Emanuel simplemente por afinidad perfecto muchísimas gracias que tengas una linda noche buena noche gracias saludos para todos y lidiamos bueno un saludo a mi mami vamos a Uruguay saludos a mis hermanos a Cande Milagro Rosario Agostina Juan Felipe Santiago y Emilia Jacinta los extraño un montón los quiero un montón Gini feliz feliz San Valentín te amo te traigo mucho hashtag la super poderosa no se va hola que no se va a hacer que no se va a hacer tan bien y nada es por eso tu próximo voto y el próximo voto es para Martín por un tema de juego y siento que varios votos van dirigidos a él a ver buena noche buena noche chau 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 Gracias.